Tenemos el caso, por ejemplo, de Catrina, que al tocar tierra regresó hacia el Golfo, donde las aguas son sumamente calientes y eso hizo que aumentara aún más en cuanto a categoría. ¿Qué sucede? Toca tierra como categoría 3 en Cuba, pero estamos viendo que esa extensión de tierra no es lo suficiente para detenerlo. No hay vientos alrededor que lo detengan, no hay lluvia a su alrededor. La única lluvia y viento son los que lleva el mismo sistema. Dentro del ojo del huracán es donde se encuentran esos 121 millas por hora de vientos sostenidos, movilizándose de manera no muy rápida. Entonces el daño que causa es aún mayor. ¿Qué se espera en cuanto a su trayectoria? Les he estado mencionando, las aguas aquí tienen una temperatura aproximada de 86 grados Fahrenheit en este momento. Esto alimenta a los huracanes. Desde 1921 no llega un huracán a Tampa e increíblemente ese mismo huracán que tocó en 1921 llegó a esa zona como huracán categoría 3. La mayor parte de sistemas que han estado afectando han estado azotando desde la costa este en la Florida y el último en afectar de categoría mayor fue hace cuatro años. ¿Qué es lo que estamos esperando? Avisos y advertencias. Vean nada más qué es lo que se está esperando. No únicamente tenemos la alerta por huracán, también tenemos esta alerta por tornado, alerta por vientos. Es sumamente importante que las personas estén bien preparadas. ¿Y qué es lo que usted necesita para estar preparado? Aquí lo está viendo. Agua, comida, baterías, radio, kit de linterna, Abel, Palmira. Es sumamente importante que las personas estén preparadas y que tengan toda su papelería en orden y que además la puedan guardar dentro de bolsas plásticas para que de esa manera esté protegido. Muy importante tomar en cuenta todo esto. La peor tormenta desde 1921. Qué impresionante, ¿eh? Sí, sobre todo por algo importante que decía también Gaby. No fue suficiente la extensión de tierra en Cuba para poder detener un poco y sobre todo porque esa zona es bastante baja. No es como el oriente de Cuba que tiene montañas. En este caso, lo que es Pinar del Río es una tierra agrícola, tabacalera, y no solo afecta Pinar del Río, también ha estado afectando la provincia de Artemisa, la capital. La gente estaba reportando desde esta mañana que en La Habana había fuertes vientos y eso es lo que se espera, que llegue a la Florida, donde se han estado preparando. Según reportes que nos han estado llegando desde allá, mucha gente en la Florida ha estado ya acabando con el abastecimiento del agua, que es uno de los productos que más rápido se acaban, Gaby. Y sobre todo, no sé si tienes este dato, pero en Tampa la zona no es muy alta tampoco. Y exactamente, y lo que pasa es que la infraestructura del área no está preparada para recibir un huracán porque normalmente todos los huracanes que están llegando al Golfo llegan a zonas que también han sido con infraestructura muy, muy baja, de baja calidad. Lo que sucedió con Katrina en el área de Luisiana, lo que sucede cuando llegan, el área que está un poco más preparada es cuando llegan a Houston. Pero es muy probable que este huracán vuelva a crecer de categoría conforme avance su rumbo. No tiene nada que lo detenga y eso lo hace más peligroso. Si la trayectoria continúa de la manera que está ahora, estaría tocando tierra y luego incluso la lluvia se haría sentir hasta Carolina del Norte. Así de fuerte está su impacto. Seguiremos muy de cerca esta información. Muchísimas gracias, Gaby, por tu explicación, que se entiende perfectamente. Gracias.